Música Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera Y bienvenidos otro viernes más a mi canal Hoy os traigo un cambio de color que es una completa locura Fue creado por mi hace bastantes años y seguro que os flipa Pero antes de nada, como siempre, el sorteo para ganar una Jagler Marble completamente gratis Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, darle a me gusta a este video Y comentar cualquier cosa Este es el ganador del sorteo y ahora si, vamos con el tutorial Bueno, para realizar este cambio de color, en primer lugar, el espectador tiene que escoger una carta Y tenemos que controlarla a la segunda posición empezando desde arriba Imaginémonos que este es el 2 de diamantes Esta es la posición que queremos, que la carta acabe sin que el espectador lo sepa El espectador se tiene que pensar que está completamente perdida por el medio del mazo Un control que yo suelo realizar mucho es el siguiente De tripleo la baraja, que el espectador coja la carta y mientras todo el mundo está atendiendo a esta carta Lo que yo hago por detrás es dejar caer todas y cada una de las cartas, excepto una Y ahora cuando me devuelven la carta, que la colocan aquí encima, se la vuelvo a enseñar Retrocedo con la carta y con esta mano, que aparentemente tengo un bloque de cartas Pego un golpe fuerte, como que he dejado medio paquete Levanto, saco la carta por la que sea hacia afuera Y luego la vuelvo a meter con el dedo índice Esto da la sensación de que aparentemente ellos han cogido una carta Por ejemplo, el 3 este Lo meten por el medio del mazo Y por verdad que se van las cartas Y lo has introducido Cuando en realidad lo estás colocando El 3 de corazones En la segunda posición desde arriba Perfecto Ahora ya tenemos su carta en la segunda posición desde arriba Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Básicamente vamos a empujar la primera carta para cogerla y enseñar que no es la del espectador A la vez que también empujamos la segunda carta y cogemos un break Es decir, que haya esta pequeña separación aquí con el dedo meñique Vale, entonces básicamente empujamos la primera carta A la vez que también empujamos la segunda Colocamos ahí el dedo meñique por en medio Y que se cree esta pequeña separación sutil Que desde adelante no se ve Esto nos va a permitir realizar el cambio de color de una forma mucho Mucho más fácil Entonces básicamente Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta carta indiferente Encima de la carta del espectador Más o menos dejando mitad carta visible Es decir, a partir de la mitad para arriba Ahí vamos a colocar su carta Pero es muy importante la posición de los dedos Tenemos aquí el dedo meñique Haciendo el pinky break Y luego tenemos el pulgar a lo largo del eje izquierdo Haciendo todo un carril Por el que puede deslizar la carta Por supuesto también está el dedo medio Y anular ayudando en este carril Para que la carta deslice recta Muy fácilmente Por tanto Una vez sabéis que tenéis que estar en esta posición Y tenemos la carta ahí Lo único que tenemos que hacer es sujetar La baraja con el dedo medio y anular En el eje corto superior Y el dedo pulgar en el eje corto inferior Justo tocando la carta del espectador Lo único que tenemos que hacer el pulgar es empujar para arriba A la vez que hacemos un gesto Y se realizará el cambio de color Por tanto visto desde enfrente El espectador nos dice basta cuando quiere Coge una carta que la mire El 5 de tréboles Hacemos como que lo ponemos por el medio del mazo Cuando en realidad está en segunda posición Mientras cogemos la primera carta Para mostrar que no es su carta Hacemos un pinky break Lo colocamos de mitad carta para arriba Recordando la posición de carril Y ahora con el dedo medio anular Contactando por arriba Y el pulgar por debajo Que va a empujar Hacemos un gesto hacia atrás A la vez que soplamos Y se realizará el cambio de color Esto por supuesto hay que hacer realizarlo Muy rápido Para que quede igual de visual Así que espero que os haya encantado No olvidéis suscribiros al canal Seguirme en todas las redes sociales Para estar activos Sobre todo los jueves En Instagram siempre realizo directo con vosotros Y ahora sí Nos vemos la semana que viene Con más y mejor Chao, chao Chao Chao